Se avecina un tremendo combate para este domingo 5 de mayo y la madrugada de este lunes 6 de mayo como parte de la cartelera de bots que indudablemente está captando la atención de muchísimos hinchas y es que estamos hablando de Naoya Inoue vs Luis Neri un evento que sin duda alguna está captando la atención de muchísimos hinchas La Pantera Neri vs Naoya, quien va a ganar este combate, donde lo puedes estar viendo en que canal lo puedes sintonizar y a que hora lo puedes ver pues todo esto y más vamos a conocerlo en este video así que dale un buen me gusta si apoyas a Pantera Neri o dale un buen me gusta si apoyas a Naoya Inoue comenta por aquí abajito quien crees que vaya a ganar y suscríbete a este canal para que no te pierdas el combate en directo es de mencionar que el botseo es uno de los deportes predilectos de muchísimas personas sobre todo de los mexicanos y en esta ocasión estamos hablando de una cartelera botsística esta vez que se disputa desde Tokio Japón y es que el japonés Naoya Inoue defenderá su título indiscutido de peso super gallo contra el retador mexicano de nombre Luis Neri también conocido en el bajo mundo como Pantera Neri y es que se aproxima un considerado tremendo evento del pesaje pero a que hora lo puedes estar viendo este combate lo vas a poder sintonizar de manera exclusiva en el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 4 de la mañana para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 5 de la mañana para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 6 de la mañana para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 7 de la mañana y en el caso de España a la 1 de la noche si se preguntan por qué la disparidad de estos horarios y por qué tan temprano es que se está viendo desde Tokio Japón por un lado es de mencionar que Inoue lleva un récord de 26-0 a sus 31 años de edad mientras que Pantera Neri lleva un récord de 35-1 indiscutiblemente este va a ser un evento bastante llamativo donde la calidad y el boxeo y las estrategias van a ser muy necesarias si Pantera Neri quiere poder obtener el título del japonés es de mencionar que este combate lo vas a poder sintonizar de manera exclusiva a través de la señal de Star Plus y Spien y también lo vas a poder estar viendo a través de servicios de streaming en internet ahora dime tú qué opinas ¿quién crees que vaya a ganar este combate? comentalo por aquí abajito y suscríbete para más